¡Suscríbete! Estoy separado de mi mujer De Elizabeth Gutiérrez Estoy separado Entonces ella dijo, vamos a salir de manita sudada A tomar nieves Y entonces cuando él le dijo Pues fíjate que mi esposa está embarazada De un segundo hijo Ella dijo, qué bueno que nada más salimos de manita sudada Córtalas, córtalas Córtalas, córtalas para siempre Qué bueno que quise ser monja Y que entonces, porque ella quería ser monja ¿Le ha querido que ha montes? Sí, claro Y que me he conservado así Tal cual hasta el día que yo me case Gracias a todos estos datos Yo tengo cada vez más ganas de leer la autobiografía No, sí, debe de ser La verdad es eso ¿En serio? La life de Keith Richards es una fresada No, a mí ya las manos y los ojos me sudan Para leer el libro de Iaclín Bracamonte ¿Es en serio que salió? ¿Y cómo se va a llamar o cómo se llama? ¿O ya salió o no salió? El libro lo está promoviendo ¡Pobres árboles! Así tenía El maestro Sergio González Rodríguez Que por cierto acaba de morir Y usted debe leer su libro Por lo menos Su libro Infecciosa ¿Infecciosa, Fausto? No, no, no Una novela La novela La novela de los virus La novela del virus se llama El Plan Trevor No Tiene una que se llama El Plan Trevor No sé La otra no la conozco bien Ok Bueno Entonces ahorita Ahorita averiguamos Y le damos El maestro Sergio González Rodríguez Que se acaba de morir Cuyo libro más famoso Acerca de las muertas de Juárez Huesos en el desierto Se llama Huesos en el desierto Tenía Hacía sus Sus quiñelas Que se van a extrañar este año De los libros del año Mejor libro del año Tal Mejor novela Mejor libro de poesía Mejor Peor Y había uno que se llamaba Pobres árboles Pobres árboles Maestro González Rodríguez Desde donde quiera que esté usted Según los católicos Usted debe estar en el infierno Infecciosa se llama Infecciosa la novela Buenísima Yo no la conocía Yo no la he leído Es que Pau Tú estás pensando en el toallero Compréndelo Es muy mal título Es muy mal título Pero este Pero la novela es buenísima Ok Y bueno Y la que tú recomiendas La que tú dices es El Plan Trevor El Plan Trevor Que está muy buena También es una cosa Futurista En donde hay un virus Que empieza a transformar En transexuales A todos los que entran En contacto con el virus Es una locura Pero esto vamos En que Jacqueline Bracamontes A Me retocana el libro Pobres árboles Vea desde ahorita Jacqueline Bracamontes Dio un adelanto De su libro En el programa Primer Impacto Donde así como 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 Pita Amor Leyó Un fragmento Donde habla De su relación Noviazgo Con el cubano Que fue de manita sudada Y el libro Debería llamarse Pobres árboles Este Hay otra Por favor Pero 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 Martí La vida De Jacqueline Bracamontes Si Jacqueline Bracamontes Es Como dice que es Que flojera De vidrio Y entonces Llegué a la escuela Y me saqué un diez Y luego Fui con mis Y entonces Se estaban peleando Unas niñas Y me dejé de juntar Con ellas Y entonces Y entonces ya me fui a dormir A las ocho de la noche Y al día siguiente Me levanté a las siete En la mañana Y recé Adiós Y me fui a la escuela Salí de la escuela Pero si creció Y los palitos Le quedaban derechitos Pues William Levy Si se fue contento Entonces no hay problema ¿Pero qué flojera? Además Y si está mintiendo ¿Qué flojera? Espérame Yo te voy a platicar algo Yo además Además Dudaría Que esta mujer Llegar a contar Algo de verdad Por supuesto De entrada Toda ella es una mentira Es una mentira Es una mentira anodina Además Es una mentira anodina ¿No te acuerdas Que 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 daba deportes Sí, claro Mis chivitas Porque creo que el padre Fue Fue director técnico Fue director técnico El padre fue director técnico De las chivas Sí, claro Le preguntaba la diferencia Entre balón y vestidor Y no la sabía Exactamente Claro No sabía No sabía absolutamente Nada De las chivas No podía responder Nada Cuando yo trabajaba En Teleshit Tenía un programa Llamado Válvula de escape Y un día a la semana Hacemos una mesa redonda Con actores Y hablábamos de distintos temas Y ahí en ese programa Jacqueline Bracamontes Me dijo a mí Que ella quería ser Monja Y que iba a llegar Virgen al matrimonio Eso dijo Entonces Yo creo que además El libro de Jacqueline Bracamontes Además de malo Y anodino Debe estar lleno de mentiras Yo no le creo nada Yo no le creo nada Detrás de ahí mentira No le creo ni el buenos días O sea No le creo ni las ofertas Que anuncia Exacto No se las creo Pues no Tenemos otra nota más Las chivas sí era mentira O sea Que te veas un clásico No significa que las veas O sea Que veas el clásico De allá El clásico de Jalisco Contra el Atlas O que veas El clásico contra el América No significa que sepas de fútbol Pero no sabía nada De nada Pero peor tantito Que hables de deportes Cuando eres ignorante Al respecto Este Otra más